de rollo ples les saluda su compa Jairo Cuates aquí estamos en otro vídeo compas bienvenidos al canal de las guitarras o de las tacamines vamos a tener que registrar eso loco comenten compas si decimos el canal de las tacamines o el canal más chingón de las guitarras ustedes comentenlo abajo déjenme saber cómo decimos este bueno pues este vídeo es diferente aquí estamos en mi troca yo mi carnal vamos a ir a recoger unas guitarras que nos mandaron para hacer vídeos vamos a recoger una guitarra que yo encargue una preload este para porque me la comentan mucho compas para hacerle la comparación y darle una comparación contra la legacy entonces pues espero les guste este vídeo compas plebes pues este he leído unos comentarios y también me preguntan por mensajes este que cuántos años tengo en la música de cuando empecé y todo ese rollo pues déjenme decirles que ya tengo 13 años de músico desde que agarré el primer bajo sexto porque mi papá de cuenta que tenía ahí en el sillón un bajo sexto rodando y todo ese rollo y de ahí de ahí para adelante compa yo tenía 13 años me llamó la atención la música de ahí para adelante lo primero que yo saqué de un bajo quinto de un bajo sexto fue el manicero así que ahorita tengo 26 años güey entonces 13 años empecé tengo 13 años compas 13 años tengo de que desde cero desde el primer tono y pues aquí andamos echándole ganas otra de las preguntas que he mirado mucho en los comentarios y también me la han hecho por mensajes ustedes me preguntan cómo llegué a formar parte de los cuates esta está curada güey si te acuerdas que el compa nano le gustaba jalar jalar la música con nosotros este es como se toma unos traguitos mi compadre nano este hubo la amistad desde entonces la relación ahí pues tenemos rato conociendo sí tenemos rato conociendo a los plebes y pues chulada la neta y se dio la amistad y pues un día se llegó la oportunidad yo estaba trabajando en una bodega después de que ya nos pertenecía a mí a la agrupación de mis carnales los recibeños yo me puse a cambiar en una bodega este de selector de levantar levantando órdenes ahí para la tienda para el winco y pues saludo a todos los compas de la bodega por cierto hasta a mi compa miguel duarte se portaba toda madre loco me daba un reach me acuerdo para no andar piqueando entonces pues yo estando en la bodega pues ya tenía como dos años cambiando ahí en la bodega chingándome la espalda todos los días y como a mí la música lo que me gusta lo que me encanta me pegaba unas chingas tocaba el fin de semana wey y no dormía y así me iba a chambear wey un día me entra un mensaje de gabriel para gabriel berrilesa saludos me dice que onda viejon le interesa a usted formar parte de la agrupación yo me quedé a la verga que pedo que hago dije que chingues su madre social security que chingues su madre el 401k que chingues su madre todo dije yo voy a hacer lo que me gusta la verga y pues y pues aquí andamos compa este haciendo lo que nos gusta la música y pues bien contento con los cuates de sinaloa pues así empezó la cosa wey éramos tres hermanos el nitro el adrián yo y el primo primo carlos y pues empezamos nos pusimos los primos de sinaloa todo mundo se pone ese nombre sí o no wey simón y pues había trabajo había tocaditas en las yardas y todo ese rollo y pues así empezó wey y de repente nos animamos a hacer un disco y nos pusimos los leiveños de hecho que sonó una rola localmente en phoenix arizona y tuvimos un chingo de apoyo te acuerdas con sólo mentiras nos dio de trabajar un chingo son mis carnales los peces pues ahí va a poner una foto de ellos para que los sigan escuchan su música en youtube también perros para tocar la neta y mi carnal así nomás lo voy a decir eso es lo único gallo que yo he escuchado que requintea pero bache nomás requintea aventándose adornos de acordeón a la verga está bien perro eso póngale la atención como requintea este loco y van a ver que estoy correcto este bata perro se avienta sus adornos en el requinto dice la raza que si cual es tu requintista favorito loco pues tengo varios wey vamos a saludar la raza que vamos a saludar la raza que vamos a saludar la raza aquí what's up buddy identity good how are you man you guys play star yeah that's tight i like that you want to come out in the vlog bro play me something hey play you something okay maybe you have listened to this before yeah you can't even listen to that my truck is too loud sorry yeah yeah i play in a band los cuates de sinaloa i'm from sinaloa are you really yeah and then i was raising a spinapa neta ah que perro compa yo soy sinolo de leyva de wasabi por ahí a toda madre simon me hizo hablar inglés este compa y habla español pues es todo compa gracias muchas gracias ánimo igualmente sígame jairo cuates ánimo ah salió conocido el compa bueno no conocido pues resultó ser de wasabi de allá que perro bueno pues salud loco claro pues la pregunta cual era requintistas favoritos simon pues yo me voy con el número uno loco tú y todos van a estar de acuerdo conmigo don miguel montoya ese es mi ídolo number one tuyo también para que veas para que veas este mi compadre gabriel berrelleza va a estar de acuerdo conmigo que puse a don miguel primero este segundo se lo lleva mi compadre gabriel de los cuates de sinaloa y pues tercero wey hay varios wey esos dos para mi son los meros gallos hay muchos muchísimos requintistas buenos está jesús ojeda wey gallazo la neta estilazo que tiene el viejo este otro david loya wey perrísimo ese compa me encanta escucharlo wey chulada de requintista la neta no quito el disco ese de tololochi que grabaron con las guitarras se escucha muy perro otro wey este este compa que requintaban los tres de la palma está muy perro pero le recomiendo ese grupo los tres de la palma suenan bien perrones de guitarras bien campiranas y pues eso es uno de muchos que tengo wey también dice la raza que si cuantas guitarras tienes aproximadamente ahorita aproximadamente o cuantas tengo cuantas tienes cuantas tengo pues tengo un putero wey incluyendo otras marcas cuantas guitarras pues entonces pues tengo unas 35 tacamines wey y pues ya ves que agarré la ibañez acabo de agarrar esta para el video que me piden los compas este la oscar y la fender wey que está por llegar de hecho ya la ordené compas esperen ese video pronto pues vamos a decir que le estoy pegando las 40 guitarras 40 guitarras compas mas o menos la raza dice que si que rollo con eso de la rifa loco cual rifa de la china esa la la G series o la que voy a regalar cuando llegue a los 10 mil mira wey que perro se mira para allá wey ya pechulado a bañarte ahorita ahí loco y si wey se antoja este mire compas pues yo les prometí y como soy gallo los voy a cumplir con eso que dije no de regalarles una guitarra cuando llegue a los 10 mil suscribidores pero como te diría wey no me gustan a mi las G series wey la neta y ustedes saben compas que yo no hablo muy bien de las G series y pues la neta es porque nomas es la marca Takamine pues si pero las buenas son las japonesas entonces compas los voy a proponer algo así en caliente wey les voy a proponer a los compas este enséñales wey enséñales la guitarra a ver a ver esta es una Brelob Plebez Studio que la voy a usar para uno de los videos de hecho la acabo de recoger y tiré la caja a la verga porque pues obviamente andamos en mi troca y pues no cabemos ni nosotros y pues Plebez llegamos a los 20 y se llevan esta ok esta si es un guitarrón de todo a todo mira aquí wey enséñales el puntito wey es una Breast Actor ya de agencia estas guitarras plebez no andan con mamadas esta ya es una Brelob ya suena bonito ya tienen todo ok y pues mi propuesta para ustedes compas es si llegamos a los 20 mil se llevan esta o nos o que se agarran la china o se agarran la de Takamine china a los 10 mil ustedes saben o sea comenten abajo que les parece esa propuesta mía yo me quedara con una mejor guitarra yo comentara que una de estas wey así y no a ver que dice la gente y no por y no por como te diré wey es un paddle que yo lo estoy haciendo compas porque al fin de cuentas aquí no me estoy rajando yo le estoy regalando la guitarra que dije pero les propongo esto que se queden una mejor guitarra porque como voy a regalar algo que no me gusta a mi si me entiendes pues comenten abajo compas que les parece esa propuesta oye loco y esta guitarra que he hecho esta de aquí esa wey me la mando mi compa Jeffrey de Signature Custom Quintos allá en Los Ángeles el viejón me encargó que toque la canelera con esta guitarra estilo cuates este vamos a tener que llamar a mi compadre Gabriel para que la toque él este hoy la vamos a hacer la lucha compa Jeffrey este y la vamos a firmar la guitarra al viejón y pues se la vamos a enviar para atrás gracias por la confianza viejón este dan buenas manos su guitarra cierro compas vámonos con los saludos este quiero saludar a mi compa Miguel Escobedo hasta Denver Colorado viejo vamos a decir saludita compa Miguel pero que sea con bucanitas jeje aquí mira traemos Dodge Bros viejo para rehabilitación para la rehabilitación saludos a mi compa Miguel su compa Jairo Cuates viejo estamos a la orden aquí voy a dejar su Instagram síganlo canta bien machín compa Miguel y toca bien perro el requinto la neta saludos a mi compa Rosario Cedillos este compa fue el que me recomendó la Brillo Plebes este viejo tiene una y la neta no se equivoco el compa Rosario sabe de guitarras me dijo que está muy perra y si le creo la neta porque he calado esas guitarras yo y la neta que sí estoy de acuerdo con él no le pide nada una Legacy Plebes las Brillo Plebes no más que pues el cuerpo no compa Rosario este lo invito a mi estudio viejo cuando haya chance jálese para que le enseñe la raza unos adornitos y que escuchen a un guitarrista perro un requintero perro para que se den un quemón aquí síganlo Plebes aquí está su Instagram acá donde sea pero ahí va a estar está muy perro mi compa Rosario Fierro Plebes y como último saludo va para mi compa David Orozco este viejo sí es un master para la guitarra este viejo mi respeto conoce todo lo que es todo pentatónicas y disminuidos y todo es desmadre la mera riata para el requinto mi compa David Orozco saludazos viejo síganlo Plebes ya lo conocen me imagino muy famosos de los mejores requintistas aquí está su Instagram o acá o acá o acá no sé pero ahí se los encargo Saludos Fierro Plebes pues entonces no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales en Instagram Jairo Cuates mi página dedicada a las guitarras compa Jairo Cuates en Facebook y pues mi personal Jairo Bujorque los Cuates en Facebook oye y la raza dice que no quema esta chingadera ¿cómo la ves? no no quema déjate pendejadas qué droga fe la chica cálmate a la verga no quema no quema a la verga we primero este hijo de la chingada me hizo echarme unas bomberas maldita sea gasté mi gasolina y pues por poquito me para la policía pero bueno salió el hijo de la chingada yo creo un minuto antes y nos chinga la neta tuvo cercas pero bueno pues ahí los dejo qué les pareció este video de pura habladera no enseñe guitarras pero pues qué les pareció comenten ahí y me voy a dar cuenta en los likes a ver qué tal el video y si sí hacemos desmadres si ustedes lo piden no desmadres pero ahí con más moderación para no meternos en problemas gracias